He experimentado con mi barba y de tener una barba completa, he tenido ahora una barba tipo candado. Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y si quieres más contenido sobre barba, peinados, cuidado del cabello, si te estás dejando crecer el cabello, este es el canal al que tú debes estar suscrito, así que ayúdame por favor, muchachón, suscribiéndote, el botón que dice acá abajo, suscribirse, es botoncito rojo, pícale y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que yo te estaré haciendo para que mejore su imagen, tu peinado, tu barba, tu piel y todo y te vistas mucho mejor. Por mi Instagram, que si tú aún no me sigues, te lo dejo aquí para que me vayas a seguir en este momento, me ayudas muchísimo, muchachón, también que me sigas en Instagram, le des likes a todas mis fotos. Pero yo ahí en mi Instagram te compartí un video donde yo hice esta transformación de mi barba de candado, donde me fui afeitando, donde me fui quitando por parte y ustedes en los mensajes se interesaron, y me decían, enseña a mi muchachón cómo hacer esa barba, quiero tener ese mismo tipo de barba, quiero experimentar con mi barba, quiero tener una barba de candado como la tuya. Y pues la verdad, ¿quién soy yo para negarme, muchachones? Y la verdad que es muy fácil hacerse esta barba, porque lo único que van a necesitar es una máquina para afeitar, espuma y una navaja o un rastrillo, como le llamen en tu país. La verdad, no se me hace nada complicado y es algo que cualquiera puede hacer. Lo primero que vamos a hacer es con la máquina para afeitar, vamos a delinear la zona del candado. Yo no tengo un candado completo ni una barba de candado cerrada tampoco. Si te das cuenta, yo el estilo que tengo ahorita de barba de candado es una barba de candado abierta y la parte del mentón es más amplia. Si ustedes quieren llevar el mismo estilo que yo estoy llevando ahorita, lo único que debes de tomar en referencia es la zona de tu bigote. Vamos a hacer una línea diagonal desde tu bigote hasta abajo y esa zona es lo que vas a llevar de amplia tu barba o en la zona de tu barbilla. Se irán en línea diagonal desde la zona de su bigote hasta la parte baja de tu barba y esa es la medida de tu barba. Eso tiene que medir y es lo que tú vas a delinear con tu máquina para afeitar. Segundo paso a seguir es si tú tienes mucha barba o mucho vello en la zona de las mejillas, en la zona del cuello, aquí abajo, vas a rebajarlo con tu máquina para afeitar. Pero ojo muchachón, solamente la zona de las mejillas y el cuello no vamos a rebajar aún la zona del candado, solamente es esta parte. La vas a rebajar al máximo, así al más bajito el nivel. Ahí lo vamos a rebajar. Ya que rebajamos a lo más mínimo, casi casi, que en una nalguita de bebé, vamos a ponernos la espuma para afeitar en esta zona de la mejilla y todo lo que está fuera de la zona de la barba del candado, todo lo que delineamos hacia afuera se podría decir, vamos a poner la espuma para afeitar. Vamos a esperar unos cuantos segundos a que la espuma para afeitar haga su efecto y que se ablanden los vellos y después vamos a tomar nuestra navaja o rastrillo o como tú le llames en tu país y afeitamos toda la zona de las mejillas y el cuello. Y ya que limpiamos nuestro alrededor de la zona de la barba del candado, ya que tenemos limpias nuestras mejillas, nuestro cuello, ahora sí vamos a tomar de nuevo nuestra afeitadora y vamos a rebajar los vellos de la barba y el bigote. Vamos a tomar nuestra afeitadora y vamos a ponerlo en el nivel que nosotros queramos, que tan larga quieras llevar tu barba y bigote, pero ya de esta forma al tener la zona más limpia vas a poder apreciar muchísimo mejor para que así puedas saber si lo quieres más largo el vello o más corto y así sepas delimitarlo mucho mejor y más fácil y no te vayas a equivocar o vayas a pasarte o vayas a quererlo pues más corto. Si quieres tener una barba de candado cerrada, completa, normal, pues la dejas así, no le haces ningún movimiento, ningún cambio ya que hayas terminado de hacer todos estos pasos, pero si tú quieres llevar el mismo estilo de barba que yo llevo, que es una barba de candado abierta, vamos a recortar la zona de las comisuras de los labios en esta línea, vamos a recortar lo que es la conexión entre el bigote y la barba y recortamos y ya con nuestra navaja hacemos una limpieza un poco más limpia o con tu misma afeitadora puedes ahí delimitar dependiendo el nivel que tenga de filo y el nivel que pueda cortar y limpiar tu barba la afeitadora. Y ya después vamos a delinear un poco y darle un poco más de forma a la parte superior del bigote con la navaja, vamos a poner un poquito de espuma en esta zona y después vamos a limpiar un poquito, delinear solamente lo que es el bigote en la parte superior con nuestra navaja. Como te digo, yo llevo la zona de la barba aquí en la barbilla, es amplia, esta zona es amplia, pero si tú quieres llevar tu candado de forma simétrica, que vaya en conjunto con tu bigote, lo que tú tienes que hacer es seguir la línea de forma natural de tu bigote hacia abajo y listo. Vamos a delimitar el resto y a limpiar lo que se salga de esta zona y entonces sí tendrás una barba de candado simétrica en conjunto con tu bigote y tu barba. Como te das cuenta, no es nada complicado y es algo que lo puedes hacer sencillo, fácil en tu casa, pero en caso dado de que te dé miedo, de que sientas que no estás listo, de que piensas que te vas a equivocar, que es la primera vez que lo haces, puedes acudir con un barbero, decirle cómo es el estilo que tú quieres llevar y entonces el hacer las delimitaciones, la limpieza y ya en tu casa lo único que vas a hacer es darle el mantenimiento cada día o cada dos días para limpiar lo que es la zona de las mejillas, del cuello, para así poder delinearlo, delimitarlo y tener siempre un buen aspecto. Ven acá muchachón, si te está gustando este video y los consejos que te estoy dando, tú me ayudarías muchísimo a mí si le das like a la manita hacia arriba porque así YouTube recomienda muchísimo más estos videos con más personas y así pues más muchachones van a poder saber cómo hacerse la barba de candado correctamente. ¡Ojo muchachón! Aquí va un punto muy importante. La barba de candado se ve solamente bien en las personas que ya tienen una barba cerrada, abundante, que tienen ya su barba bien formada. Si tú eres de los hombres que aún no tienes su barba completamente cerrada, que apenas les está saliendo o que están ahí como que medio parchosos en algunas zonas, no te hagas esta barba de candado porque se va a ver algo rara y algo parchosa en algunas zonas. Pues si no tienes la barba completa aquí, por ejemplo, se te va a ver medio raro, medio... no va a ir de acuerdo a tu imagen y vas a verte un poco sucio. Entonces mejor espérate hasta que tengas tu barba y bigote por completo para empezar a experimentar con este estilo. Mientras tanto, experimenta con los otros estilos que existen de barba cuando apenas les están saliendo. Y si tú quieres que te haga un video referente a los estilos de barba que puedes estar experimentando cuando recién te sale, déjame acá con los comentarios que lo quieres y yo te estaré haciendo ese video para ti. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado, te haya servido este tutorial de cómo tener una barba de candado para que así tú puedas experimentar, probarla y ver si te queda en tu rostro. Y si no, mira, como siempre lo he dicho, así como con el cabello, la barba vuelve a crecer. Y lo mejor es que la barba crece muchísimo más rápido que el cabello. Entonces, si no te gusta la barba de candado o no te gusta como te ve, pues te aseguro en una semana ya tienes tu barba de nuevo y ya puedes experimentar con otro estilo o puedes volver al estilo que ya tenías. Así que por la barba y los estilos no hay que preocuparnos ni hay que experimentar con nuestra propia imagen. Haz de encontrar algo que nos guste y así renovarlo, cambiarlo y vernos diferentes y pues el chiste es vernos mejor y más guapos también. Recuerda muchachón seguirme a mí en Instagram que es ahí donde estoy en constante contacto contigo, donde siempre en mis historias, en mis fotografías te estoy compartiendo más tips, más trucos y más consejos de cómo te puedes ver mejor y cómo puedes mejorar tu imagen. Recuerda suscribirte en el botón rojo que dice aquí abajo suscribirse, me ayudan muchísimo, por favor, ayúdame, ayúdame a ya llegar a esos 400 mil muchachones. Comparte este canal con más amigos para que ellos se enteren de este contenido y sepan cómo mejorarse y cómo verse mejor, cómo verse más guapos, cómo peinarse, cómo arreglarse, cómo arreglarse la barba y todo lo que tienen que saber un hombre. Recuerda el like si es que te ha gustado este tutorial y no olvides dejarme en los comentarios qué otros videos quisieras y si te interesaría que yo hiciera ese video referente a los estilos de barbas que puedes estar llevando cuando te está creciendo. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.